Conmigo se aclara, no entiendo lo que buscas pero no me agrada Mostrar mis sentimientos para nada, para nada, para nada Ya no me confundas, que vuelva a creer en ti y en tus palabras mustias Te dediqué canciones para nada, para nada, para nada ¿De qué me sirve darte, todo mi corazón? Si lo tomas por parte, simulando que no Fue un error de mi parte, entregarte mi amor Si sabes lo que quieres, y tal vez no soy yo Ya decidete, o de aquí me iré